Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Mueve tu cuerpo con estilo Y nos vamos de party party Todas las noches sin testigos Me encanta tu mirada Cuando oyes mis canciones Y como mueves ese cuerpo Y sacas tus dones Siempre mi ritmo Baila mi cha 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 Yo sabi soma Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Si tu quieres pasarle de bueno Yo te lo pido Ven pa'ca Porque estamos prendiendo motores Tenemos azúcar pa' gozar Subele el volumen Y dale sin parar Y dale sin parar Let's party I like it Let's do it baby One more time Siente mi ritmo Baila mi cha 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 Yo sabi soma Party 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 Cha 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 Baila mi cha 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 Baila conmigo Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila conmigo Hey, hey, hey Suma, let's go Go, 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 go Suma, ven, let's go Boom